Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Una familia originaria de Chiapas con 15 menores que son explotados para pedir dinero, fue detectada en Celaya por la Coordinación de Acciones a Favor de la Infancia del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia DIF Municipal. Sin embargo, presentar una denuncia por el delito de mendicidad ante la Fiscalía no es sencillo. Se requiere comprobar que se brindó atención a la familia en situación de calle y tener las pruebas que los padres rechazaron y utilizan a sus hijos para obtener dinero y evitar el trabajo. Carmen Núñez Márez, directora del DIF Municipal, expuso que el municipio es un paso obligado y cuando encuentran que las personas les dan dinero, deciden quedarse, arraigarse y hacer su vida con el dinero que obtienen de los menores en los cruceros vehiculares. En la actualidad, el DIF de Celaya trabaja en la integración de tres denuncias ante la Fiscalía por este delito, cuando los padres caen en la omisión de cuidado al no darles vivienda. Cabe destacar que en días pasados, tres mujeres que explotaban a seis niños para pedir dinero fueron sentenciadas a cárcel con tres años, pero obtuvieron su libertad con pago de fianza. Núñez Márez explicó que los seis menores están aún con resguardo del DIF hasta que el juez familiar determine regresarlos a las familias o retirarles la patria potestad a las madres. Un bebé de cinco meses originario de Silao falleció de coronavirus, así lo reportó la Secretaría de Salud de este martes, él se encontraba hospitalizado. También una joven adulta de 29 años perdió la batalla contra el virus, ella era originaria de Pénjamo y se encontraba siendo atendida en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Además de estos dos lamentables fallecimientos, otras diez personas perdieron la vida por COVID, ninguna estaba vacunada. Suman actualmente 14.578 defunciones en lo que va de la contingencia sanitaria. La dependencia estatal reportó también en las últimas horas 264 nuevos contagios de coronavirus, Irapuato concentró el mayor de nuevos casos con 160, seguido de Juventino Rosas con 20 y en un tercer lugar está León con 17. En el total de casos suman ya 257.767, de los cuales 6.749 son activos y pueden contagiar, mientras que quedan 905 considerados como sospechosos. El cantante y compositor argentino Vicentico ofrecerá un concierto en el Foro del Lago de León el próximo sábado 9 de abril. El también vocalista de los fabulosos Cadillacs realizará una gira como solista por varias ciudades de México en las que interpretará lo mejor de su discografía personal y también algunas sorpresas que complacerán el oído de sus fans. Los boletos estarán a la venta al público en general a partir del 10 de febrero por el sistema Superboletos. Entre las novedades que Gabriel Julio Fernández Capello, su verdadero nombre, traerá al bajío, se encuentra su más reciente sencillo colgado en las alturas, lanzado en 2021 y que ha tenido buen recibimiento por parte del público. Vicentico inició su carrera en 1985 como cofundador y guitarrista de Los Fabulosos. En el año 2002, después de una etapa de gran éxito junto a la agrupación, inició su carrera en solitario. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.